Identidad Latina Radio Comenzaremos con el partido del miércoles, Colombia se enfrentó a Catar y Argentina con Paraguay, Colombia impresionó bastantes con su actuación en frente a Argentina en su primer partido y con una victoria frente al conjunto árabe, casi lo aseguraría de la clasificación en la próxima fase. Tenemos un reportaje, Santi, ¿lo podríamos ver? Gracias por ver el video. En el 19 de junio, la comida no era la única razón para ir a parillas y sabores. Colombia enfrentó a Catar en su segundo partido de Copa América. Colombia metió en la primera mitad, pero el gol fue anulado. A pesar del dominio colombiano, parecía que el gol no iba a venir. Cuando finalmente llegó, empezó la fiesta y la salsa. ¿Qué empezó desde el partido hoy? Excelente, jugaron un poco, como despacio, no están jugando mucho. Colombia tiene más potencia que esto, no pueden avanzar más. Tienen jugadores de calidad, pero están despacio. Cuento mucho calor en Brasil, pero jugaron bueno, jugaron como equipo. Sí, me encantaron que pusieron la salsa cada vez que metieron un gol. Sí, era un ambiente de fiesta. El gol vino al minuto 86 de Tuvan Zapata, delantero del Atalanta, quien acaba de tener una temporada grandísima con el conjunto italiano. Parecía que solo iba a ser suplente, pero parece que el entrenador Carlos Querions tomó, en mi opinión, la correcta decisión y lo puso como titular y ahora ha marcado dos goles. El pase de gol fue de James Rodríguez, quien ha sido entre los mejores jugadores del torneo, con dos pases de gol. Y parece que está a punto de fichar con el Napoli, de Italia. Y mientras el Napoli no está al nivel de Bayern o Real Madrid, sus pasados dos equipos, sí es un equipo de alto nivel y para ahí parece que James será titular indiscutible y sería la gran estrella del equipo. Porque también estaría reemplazando al Mark Hamzik, que se ha ido a la liga china. El partido para mí tuvo mucho en común con el Brasil-Venezuela, en que un equipo de Venezuela defendía y realmente frustraba al oponente, que era muy superior. Pero Brasil, mientras que luchaba y luchaba, no pudo meter ese gol, mientras que Colombia sí. Entonces para mí esto lo hace parecer que Colombia podría estar a un nivel un poco más alto de Brasil y sí es gran caneta para ganar el título. En otro partido del grupo B, Argentina contra Paraguay. Para muchos en los ojos del público, Argentina tenía que ganar sí o sí, para mostrarle que no estaba en nada. Y Richard Sánchez, el paraguayo, puso al conjunto guaraní 1-0 en el medio tiempo. Y parecía que Argentina realmente podía estar casi eliminada después de solo dos partidos. Pero en el minuto 57, Argentina pudo empatar con un penal de Lionel Messi, que ahora tiene 68 goles con la selección Albi Celeste, que es doble la cantidad de Diego Maradona. Trato interesante. Al mismo tiempo, Argentina tuvo hasta suerte para conseguir el empate. Porque también Terlis González perdió un penal de Paraguay en el minuto 63. Entonces en realidad Argentina sí consiguió el punto y todavía está vivo, pero no fue la actuación que mucha gente espera de esta selección, que es entre los más grandes del fútbol mundial. Ahora con estos resultados, Colombia tiene 6 puntos y ya es el primer clasificado, la segunda fase. Y va a terminar como líder, porque ya ninguno de los otros tres en el grupo lo puede alcanzar. Mientras Paraguay tiene 2 puntos, entonces lo más que puede conseguir ahora es 5. Y Argentina y Qatar ambos tienen 1 punto. Y ahora se enfrentan en el último partido del grupo B. Entonces ahí el que gana conseguiría 4 puntos. Y también debemos recordar que en esta Copa América los dos mejores tercer puestos también clasifican. Entonces con una victoria en la última fase, que sea Argentina o Qatar estén clasificando. Argentina en papel al menos es el gran gran favorito, pero los partidos tienen que jugar. Y Argentina realmente ha sufrido en este torneo, mientras que Qatar realmente ha sorprendido a bastante gente. Entonces tendríamos que ver. Pero como yo dije anteriormente, parece que Colombia es el equipo para ver en este torneo. Ahora en el jueves también tuvimos un partido del grupo C. Japón contra Uruguay. Y aquí como puedes ver, yo tengo el polo de Japón también. Fue un partidazo. Fue un 2-2 y por muchos quizás el mejor partido de todo el torneo hasta ahorita. Japón había perdido 4-0 en su primer partido contra Chile. Pero en realidad no pienso que fue un equipo que realmente Chile dominó completamente. Siento que Japón también tuvo un buen juego. Y en realidad no tuvo suerte en conseguir tantos goles. Y también tuvo sus propias oportunidades. Mientras que Uruguay en su primer partido contra Ecuador. Por muchos, tuvo la mejor actuación que cualquier equipo. Y totalmente dominó Ecuador. Pero ahora en este partido, Japón mostró que el primer partido contra Chile no es realmente lo que es Japón realmente. Japón también es un equipo de calidad. Y antes de que continúo, vamos a ir a un comercial. Y antes de que continúe, vamos a ir a un comercial. En los Estados Unidos hay más de 290 millones de personas conectadas al Internet. Más de 438 millones conectadas en Latinoamérica. El 93% de estas personas usan motores de búsqueda en línea para encontrar servicios y productos. Y todas las personas usan las redes sociales. Nosotros impulsamos la presencia de tu negocio en las redes. Y te traemos el contenido y las noticias más destacadas a nivel internacional. Somos Identidad Latina Multimedia. Desde Connecticut, para el mundo. Y ahora regresamos a este show de la Copa América Brasil 2019. No se olviden comentar y también déjanos sus opiniones también de los partidos. Y también de si saben de un restaurante donde van a pasar el partido, déjanos saber. Y quizás podría ir ahí y también grabarlos y a los hinchas ahí. Ahora regresamos al partido de Uruguay contra Japón. Japón empezó ganando con un gol de Koji Miyoshi en el minuto 25. Y Uruguay pudo empatar con un penal de Luis Suárez, el delantero de Barcelona, en el minuto 32. En la segunda mitad, Japón otra vez tomó la ventaja con otro gol de Koji Miyoshi. Y José Jiménez, el defensor de Uruguay, que ha emitido varios goles importantes, lo terminó empatando en el minuto 66. Siento de que Japón realmente mostró mucha gara, los ambos equipos mostró mucha gara. Y mientras Uruguay pareció, tú sabes, ser bastante superior, jugadores de mayor calidad, Japón con su gara también pudo conseguir un punto. Ahora Uruguay tiene cuatro puntos, Chile tiene tres, Japón tiene uno y Ecuador tiene cero. Hoy día Ecuador se enfrenta a Chile y tratará de conseguir sus primeros puntos. Algo que parece difícil en papel porque Ecuador parece que está en una parte de transición y necesita encontrarse con un juego mejor. Pero como vimos en este partido de ayer, el primer partido no muestra exactamente cómo es el equipo en verdad. Y muchos esperan una actuación mucho más mejor de Ecuador. También este fin de semana tenemos a varios partidos muy interesantes. Ya se acaba el group stage, donde el grupo A, los últimos dos partidos van a ser Brasil-Perú y Venezuela-Bolivia. En Brasil-Perú es interesante de que esto va a ser un partido, en un momento como en 2016, donde Perú ganó 1-0 a Brasil con gol de mano de Raúl Ruiz Díaz. Ahora tenemos que decir, tenemos VAR, entonces un gol así ya no va a pasar. Ahorita en este punto parece que ambos, Brasil y Perú van a avanzar a la próxima fase. Ambos tienen cuatro puntos, pero los dos tendrán que ganar el grupo para enfrentarse quizás con un equipo oponente más fácil, más débil en la segunda fase. Brasil parece como el favorito y con un empate clasificaría la próxima fase. Pienso que si Brasil hubiese ganado contra Venezuela, quizás no empezaría con 6 dólares en frente de Perú, pero con ese empate en frente de Venezuela, siento que Brasil tiene, en sus ojos, tiene que ganar el partido contra Perú. Mientras que Perú, siento que en un camino su meta sería para quizás, este es un partido que quizás puede perder, pero con poca diferencia de goles. Pero todavía quizás podría terminar segundo en el grupo. Venezuela-Bolivia, siento que ahí Venezuela es el favorito, pero al mismo tiempo Bolivia puede conseguir un punto y quizás también hasta ganar. Vimos cómo jugó contra Perú, realmente frustró el juego de Perú en la primera mitad. Pudo tomar la ventaja en la primera mitad con un penal de Marcelo Martens. Y Venezuela realmente para mí me ha decepcionado, ha jugado bien defensivo. Siempre ha jugado en el contraataque, pero hemos visto si ha resultado en ellos consiguiendo puntos. Han podido empatar con Perú y Brasil. Y contra Bolivia, ahí esperamos que jueguen más ofensivos. Quizás como han jugado en esos partidos amistosos, como contra Estados Unidos. Y ahora muchas esperaron también un gol de Salamón Rondón, que ha impresionado bastante, pero que todavía no ha podido marcar. Mientras que Bolivia, para muchos, este torneo es mayormente para la experiencia, pero al mismo tiempo quieren dar la sorpresa y también quieran quizás ganar a Venezuela y clasificar la segunda fase. En el grupo B, Colombia ya está asegurada del primer puesto y quizás ni empiece con su grupo titular contra Paraguay. Y mientras que Paraguay necesita ganar ese partido contra Colombia. Y el partido de Argentina-Catar, para mí va a ser similar al partido de Argentina-Nigeria del Mundial. Mientras que Mpapel es el gran favorito de Argentina, está bajo cualquier cantidad de estrés y realmente siento que ese partido va a ser difícil. Y si gana, quizás solo por un gol por ahí. Hasta ahorita, para mí los favoritos todavía son Uruguay-Brasil. Ahora también pueden poner a Colombia entre esos candidatos y también Chile. Pero también tenemos que ver cómo juegan hoy día en frente de Ecuador. Siento de que Perú y Venezuela-Paraguay, como han mostrado, de que también pueden tener buenos partidos. Pero al mismo tiempo, siento que mucho va a depender de sus oponentes en la próxima fase. Japón, Chile, bueno, Japón, Ecuador, Bolivia. Para muchos este era un torneo de aprendizaje, pero todavía pueden pasar a la próxima fase. Entonces, en este torneo ya estamos, puedes creerlo, ya más de un tercio acabado. Y siento de que lo mejor va a venir, recién va a venir. Ahora, espéranos que lo pudimos ver en nuestras plataformas Instagram, Facebook y Twitter. Y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Gracias.